El trauma no entra dentro de esta categoría porque no es un conflicto, va a haber malas intenciones en todo el mundo porque no estás pudiendo hacer la diferencia y por eso uno termina interiorizando eso y luego es muy difícil salir al mundo, a la sociedad y no tener miedo de la gente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre las señales que te dan a entender que todavía no has superado un trauma relacional. El trauma relacional tiene que ver con haber tenido un vínculo con alguien que te ha dado cierta confianza, con quien vos te abriste, depositaste confianza en esa persona y básicamente te ha traicionado. Pero el trauma de traición no es por una cuestión de error o porque la otra persona quizás no estaba en la misma sintonía que vos. Se trata del impacto de también darte cuenta que esa persona a la que vos querías mucho y pensabas que te quedaría tan bien, en realidad tenía pésimas intenciones, que quería destruirte con saña, que quería hacerte mal. El hecho de encontrarse en el mundo con personas que tienen mala intención es algo muy difícil para digerir para una persona empática. Por eso cuesta tanto y por eso nos lleva tiempo elaborar la cuestión traumática, todo lo que pasó y sin la información correcta. Obviamente que es difícil porque tenemos que hacer un trabajo mental mucho más fuerte, trabajar el doble, invertir demasiada energía, vamos perdiendo quizás energía para hacer otras cosas de nuestra vida cotidiana porque estamos muy pendientes de esa situación o esas situaciones que vivimos porque no las entendemos, porque volvemos una vez y otra vez a recordar y a intentar como hilar todo, a intentar armar el rompecabezas y cuando no tenés la información el acompañamiento terapéutico adecuado es más difícil. ¿Hay gente que puede salir sola? Desde luego que sí. Eso depende de la fortaleza interna de cada uno, depende del nivel de conciencia que tengamos, de las herramientas de resiliencia básicamente, pero en general el ser humano está muy vulnerable a estas cuestiones sobre todo relacionales porque es algo muy importante en sí, para como seres humanos necesitamos del otro, no es algo de lo cual podamos prescindir. Entonces sí que es muy difícil cuando nos encontramos en no situaciones conflictivas sino situaciones abusivas con otras personas. Y ojo, el trauma no solamente afecta a las relaciones afectivas muy fuertes sino que también puede pasarte con otro tipo de relaciones donde hay un mínimo de esperar cierta confianza o esperar cierto respeto. La pérdida de respeto hacia otro ser humano eso también puede ser muy shockeante, puede ser muy fuerte encontrarse con eso y entender por qué alguien haría algo así, por qué alguien se metería de esa forma con otro ser humano o con cualquier ser sintiente. Este vídeo también tiene la intención de sacarte culpa de encima, sacarte vergüenza de encima porque la realidad es que aunque muchas personas no lo admitan es algo más común de lo que uno cree. A veces pensamos que somos solamente nosotros el problema, que a nosotros nada más nos pasó esto o nos pasan este tipo de cosas y después nos encontramos que en realidad es muy común lamentablemente. Muchas personas que vos conoces incluso seguramente han pasado por algún nivel de trauma relacional y quizás lo han superado o quizás no, pero lo niegan o quizás ni siquiera se dan cuenta de que eso fue lo que les pasó en la vida. Ese es un punto importante para sacarnos ese peso de encima porque creemos que el problema somos nosotros, que nos pasan estas cosas porque nosotros hacemos algo mal. No es nuestra culpa y que hay personas que tienen mala intención, que eso también es un nivel de shock en el ser humano de realmente entender que hay gente que tiene mala intención, que es traicionera, que busca hacer daño. No es tuya la responsabilidad cuando vos confías, por supuesto que está muy bien confiar, es algo natural en una persona empática, querer confiar, querer pensar que todo va a salir bien y querer creer que esa persona tiene buena intención en el fondo y que se ha equivocado, por ejemplo. Pero no, lamentablemente hay gente que no es que se equivoca, sino que lo hace apuntando justamente a tu dolor. Las situaciones traumáticas todas te terminan abrumando y en el momento no encontrarás una salida real al peligro. No tenés las herramientas como para entender lo que está pasando y para defenderte correctamente. Entonces es muy probable que hayas agachado la cabeza o hayas dejado que eso pase porque no sabías tampoco cómo proceder. Este es el componente de vergüenza que la víctima suele cargar. El hecho de yo dejé que esto pase, yo no hice nada o incluso yo sabía que esto podía llegar a pasar. En algún nivel uno puede llegar a darse cuenta de algunas cosas, pero no de todo. Y mucha gente está estancada en ese punto, en el hecho de que piensan que sí es su responsabilidad, que piensan que sí tuvieron la culpa y que si les pasa es porque ellos tienen algo malo. Cuando en realidad la mayoría de la gente lo ha pasado. Entonces te presento algunas señales de que quizás cargas con algún trauma o algunos traumas relacionales del pasado y todavía no los has superado. Obviamente es muy importante no tomar cada punto de forma agilada. Entender que cada síntoma o cada señal que nos produce sufrimiento, padecimiento mental, tiene múltiples causas también. Puede ser por otras causas, no necesariamente por trauma. Una de ellas es tener sueños recurrentes con esas personas. Tengo un vídeo hablando particularmente de cuando vos soñas con la persona narcisista, cuando seguís soñando, por qué pasa eso. Está en la lista de reproducción, de recuperación y también en lo que pasa luego de hacer contacto cero. Cuando uno recién está intentando entender lo que pasó y por más que se pasó tiempo, no has unido bien las piezas y hay una cuestión que hay que resolver. Sabemos que el cerebro siempre apunta a intentar cerrar esa historia de alguna forma. Entonces sí que va a seguir apareciendo y el trauma se puede manifestar no solamente en el cuerpo sino también psicológicamente. Quizás el sueño no grafica una cuestión traumática, dolorosa, ni nada. Quizás es algo incluso neutral. Pero el hecho de que sea tan recurrente sí que es una señal. No querés tener conflictos, preferís hacer las cosas como de manera más sencillita, no te pones retos, preferís hacer cosas que sean fáciles, que sepas que la vas a poder hacer, que no impliquen que te salgas de la zona de confort. Y esto también incluye no tener conflictos con nadie, evitar a las personas y tratar incluso de agradar mucho a la gente porque preferís eso que generar como un conflicto que la persona te diga que no está de acuerdo con vos. Digamos, si bien uno siempre tiene que tratar de buscar la tranquilidad, la paz en la vida, no tener problemas con nadie, es un problema cuando convivimos con personas a las cuales estamos todo el tiempo tratando de complacer, digamos, o decirles que sí y no expresar nosotros también lo que sentimos como seres humanos ya a nivel general. No está bueno que no nos pongamos retos, que no crezcamos. O sea, los conflictos a nivel de cuestiones para resolver en la vida sí que son buenas en el sentido de que nos ayudan a crecer. El trauma no entra dentro de esta categoría. Mucha gente te va a decir que hay que agradecer lo que pasó, esa situación traumática que pasó porque te ayudó a crecer. Eso es falso porque no es un conflicto. Es algo que en realidad no debería pasar. No es algo que te ayuda a sanar de ninguna manera posible. Al contrario, te termina enfermando más. No hay que confundir lo que son retos de la vida o oportunidades de crecimiento con situaciones abusivas, con situaciones traumáticas. Otra de las señales es que constantemente sospechas de las cosas buenas que te pueden pasar. No confías en la vida, no confías en el universo, en el hecho de que en el mundo hay cosas buenas y cosas malas. Ya te quedas con esa inseguridad de que las cosas siempre pueden salir mal. Tenés miedo. Hay mucho miedo al futuro también. Y sospechas de las cosas buenas que te pasan porque en el fondo sentís que no te la mereces. Que si pasa algo bueno en tu vida, algo raro anda pasando ahí porque eso no es normal. Lo normal es que te pasen cosas malas. Lo normal es que conozcas gente desagradable, que tengas experiencias desagradables. Cuando estamos con una persona que nos maltrata, también ataca nuestro autoestima y nos hace sentir que no merecemos nada bueno, que no merecemos vivir tranquilos, que no merecemos felicidad. Lo terminamos interiorizando, por más que incluso no nos lo digan directamente, lo terminamos interiorizando y creemos que esa es nuestra realidad. Que nosotros no merecemos nada bueno de nada de la vida. Entonces es como que te saca de la zona de confort, digamos. Y cuando salimos de la zona de confort, ya sea algo malo o algo bueno, siempre nos incomoda. Siempre hay algo dentro nuestro que resuena medio mal. Básicamente terminamos perdiendo esperanzas en el mundo, en la gente, en nosotros mismos. No tenemos la fe de que algo bueno pueda llegar a cambiar. No tenemos la esperanza de poder mejorar nosotros, poder sanar. Un poco de la mano con lo anterior, ¿no? Pensar que siempre están pasando cosas negativas, entonces así va a ser siempre. En el futuro también va a ser así y eso nos produce tanto sufrimiento que terminamos cayendo en ese pozo de querer desaparecer, de querer salir del sufrimiento, de querer acabar con eso que nos produce tanto dolor. Este es un tema tabú también, pero curiosamente la Organización Mundial de la Salud suele dar cifras mundiales muy fuertes, muy grandes, a pesar de que pareciera que son casos aislados, como que la gente no suele llegar a ese punto. Y pensemos también en las etapas anteriores al hecho en sí, ¿no? El hecho de pensar en eso, el hecho de hacerte una idea de que podrías llegar a hacerlo, de que podrías llegar a pasar porque la verdad que estás sufriendo tanto que querés recuperar algún poder de algún lado, porque claro, vos no controlás lo que pasa porque te pasan todas cosas malas. Intentás hacer algo, intentás estudiar, intentás trabajar, intentás comenzar una nueva relación y todo sale mal y sentís que perdés el control de tu vida. Entonces también la persona que tiene ese tipo de pensamientos quiere recuperar un poco el control de su vida y pensar yo puedo por lo menos terminar cuando yo quiera este sufrimiento. Es bastante común en personas que han sufrido traumas de distintos tipos, pero sobre todo los traumas relacionales, que tengan este tipo de pensamientos y creo que es una de las situaciones más graves. Estás intentando procesarlo y no estás pudiendo, entonces sí es un momento crítico porque del pensamiento al acto en sí puede haber un solo paso. Entonces sí hay que darle la seriedad que merece y entender, como dije antes, que lamentablemente es más común de lo que uno cree. Otra de las señales es que recordás a esa persona o a las situaciones que viviste con mucho dolor. Cuando empezamos a superar algo, cuando lo podemos ver desde lejos, como por arriba, digamos, en una vista panorámica, sin estar implicados en esa situación, realmente podemos entender que estamos superando y que estamos pasando ya a otro nivel y no seguimos estancados en el trauma. Pero cuando la emoción está puesta en juego, el dolor, en este caso la tristeza, el hecho de sentirlo como si fuera que está pasando en este momento, el hecho de que el pasado y el presente como que no hay mucha diferencia respecto al trauma, es una señal muy potente de que todavía no lo has resuelto. Otra de las señales es que empezás a sabotear tus relaciones, ya sea de amistad, ya sea de pareja. No podés relacionarte ni vincularte sanamente con la gente porque además venís de patrones que tienen que ver con con maltrato, con juegos mentales y juegos psicológicos, tratamiento de silencio, pelearse, gritarse para intentar solucionar los problemas. Muchas cuestiones más egoístas puestas en juego que la comunicación abierta, que sería lo más ideal para poder solucionar problemas y poder entenderse con la gente y poder vincularse de una manera más honesta con los demás. No es que los demás se alejan de uno, sino que estamos haciendo cosas para alejarlos, a veces incluso no queriendo que eso pase, pero es como si fuera mucho más fuerte que uno. Y esto es porque luego de haber pasado por trauma relacional, obviamente sentís mucho miedo a volver a vincularte con alguien así y volver a pasar lo mismo. Otra de las señales es que recordás esos momentos o a esa persona y lo hablas con muchísima bronca, con ira. Lo mismo que antes hablábamos sobre las emociones como la tristeza, el dolor. Acá también hay mucho dolor, pero se expresa de una forma más agresiva. Te cuesta no insultar a la persona o no tenerle odio a esa persona. Y acá hay un punto muy importante porque se suele atacar mucho a las víctimas y decir que son resentidas y que es feo y hacerles sentir más vergüenza por ese odio que sienten por la persona que les hizo daño, que les provocó ese trauma nada más ni nada menos. Y la realidad es que ese tipo de emociones no se van a resolver atacando a la víctima y diciéndole que es una resentida, un resentido que no supera, que no suelta. Ese tipo de frases, ese tipo de intervenciones, si se quiere, porque esto también se da en la terapia psicológica, no ayudan en nada. Al contrario, están perjudicando más a la persona y están ayudando a que se siente incluso peor, que potencie esa bronca porque obviamente la parte más del ego del ser humano va a intentar proteger a la persona. Cuando una persona está inundada por estas emociones, por ejemplo la ira, el ego también protege a la persona del dolor que ha vivido. Es como un recordatorio de que eso está mal. Siempre digo que estas emociones hay que verlas más desde ese lado, como un recordatorio de que eso estaba mal, de que eso no debería pasar. Entonces, si ese tipo de mecanismos son los que están puestos en juego, lo peor que puedes hacer es desafiar a la persona a decirle vos al final sos igual que el narcisista o la narcisista o lo que sea, y mirá, está llena de odio y eso está muy mal, eso qué feo, qué vergüenza. Lo peor que puedes hacer es decirle eso a una víctima porque estás potenciando, porque estás desafiando incluso a que se ponga más a la defensiva. Todo lo contrario del efecto que deberíamos querer lograr en esa persona, que es entender por qué están sintiendo eso, entender que es normal y que está bien sentirlo, o que no tiene nada de malo, sentir odio por una persona que te hizo mal. Obviamente que hay que resolverlo porque si uno se queda con esas emociones, pero sobre todo cuando te quedas con esas emociones, pero sin saber por qué, por qué sentís tanto odio por esa persona, más allá de que, obviamente uno sabe la situación que vivió, sabe que nos hizo mucho daño, no llegamos a entender si el problema somos nosotros o si efectivamente es la otra persona. Y es ahí donde uno entra como en conflicto y entra a la disonancia cognitiva. Por eso es tan importante la terapia hablada, pero cuando realmente se le está dando herramientas a la víctima para entender lo que le pasó. Otra de las señales es que tenés pensamientos perturbadores, pesadillas, pesadillas, pero ya ni siquiera vinculadas a esa persona o a esas situaciones. Son como imágenes que andan dando vuelta en tu mente y no sabes exactamente por qué. Es como que tu mente está intentando darte alguna señal de que algo malo está pasando con vos. Pensás que tenés que ser malo con la gente para que nadie se acerque a vos. Y esta señal también se vincula con lo que estábamos hablando sobre el miedo a las relaciones. Pero acaso hay un nivel de conciencia, hay una verbalización de esa intención de no ser buena persona o porque confundimos esta cuestión de no haber sabido cómo poner límites, de que en su momento no supimos cómo poner límites con esto de ser buena persona. No se trata de convertirse en una mala persona porque así es, vamos a estar mejor. No, se trata de poner límites. Pero la mayoría de la gente lo suele confundir y suelen tirarse más por el lado de hay que ser malo, hay que ser egoísta, no hay que hablarle a nadie, hay que volverse un tipo ermitaño porque de esa manera nadie puede venir a lastimarte. Otra de las señales es que crees que no servís para nada. Esto tiene que ver con la indefensión aprendida, esto de pensar que por más que vos intentes mejorar en la vida, intentes seguir una carrera, conseguir un mejor trabajo, crear vínculos de amor real, digamos, no te sale. No logras hacer nada bien, todo lo ves oscuro, todas las señales son negativas y terminas interiorizando esta idea, terminas pensando que es como tu destino porque hay algo malo en vos y esto tiene que ver con el trauma y con la persona que te lo generó porque suelen culparte obviamente de lo que pasa y suelen hacerte sentir que a vos te pasa eso porque vos tenés algo malo, ya sea porque lo provocaste, ya sea porque hiciste algo para que eso pasara o porque algún rasgo tuyo, ya sea de personalidad, ya sea físico, no importa, genera ese odio en esa persona y por eso es que te pasó lo que te pasó. Nunca va a ser la culpa de quien lastima. Eso termina quitándole valor a la persona en cuestiones de autoestima, por ejemplo, hacer cosas y ver que sale mal porque ya hay una inseguridad de tirarte abajo, de sabotearte los logros, todo eso y entonces ahora no directamente es más cómodo pensarlo así, es más cómodo pensar que bueno, no sirve para nada. Otra de las señales es que tenés deseos de vengarte de esa persona y de hecho lo planificas o lo estás pensando, estás viendo cómo hacer para pagarle con la misma moneda, lo cual agrava más la situación. Yo tengo un video hablando sobre los deseos de vengarse de la persona narcisista o psicópata, te voy a dejar el link en la descripción, pero básicamente es señal de un trauma no resuelto porque tiene que ver con lo que hablamos de las emociones negativas que todavía tenemos y que no sabemos cómo elaborar y es una forma, es como una salida fácil a eso, como liberarse de esa bronca y ese odio que uno siente que está totalmente justificado, pero obviamente eso no te va a devolver a vos la paz, por más que uno piense que sí y por más que uno sí, igualmente hizo alguna de estas cosas que para poner en su lugar a la persona te puede durar muy poco. Es lo mismo que le pasa al psicópata o al narcisista, le dura muy poco la satisfacción de haber hecho daño y luego necesita más combustible. En el caso del empático no es que va a necesitar más combustible, sino que simplemente eso no lo va a curar, eso no le va a devolver la vida que le quitaron, el tiempo, la energía ni absolutamente nada. Nada de lo que perdió lo va a recuperar con venganza, por eso es inútil realmente perder el tiempo con eso. Pero sí es importante entender por qué pasa, por qué sentimos eso y por qué podés estar sintiéndolo en este momento y no avergonzarte. Otra de las señales es que sentís culpa por todo lo que te pasa. Todo lo que pasa en tu vida malo es tu culpa, salvo las cosas buenas. Eso también es bastante llamativo. Solemos culparnos por las cosas malas, pero si pasan cosas positivas, cosas que nos pueden ayudar a crecer o conocemos gente buena, sentimos que no lo merecemos. Esas situaciones traumáticas que vivimos fueron provocadas por nosotros, que nosotros tuvimos la responsabilidad de que eso pasara. Y al no haber elaborado, vamos a seguir traduciendo las demás situaciones que vivamos negativas desde la misma lógica. Pasan cosas malas en nuestra culpa. Y por eso es tan perjudicial este pensamiento de positividad tóxica, donde pretenden hacerte responsable del maltrato de otra persona y de la manipulación y sobre todo el estafa emocional, que ya explicamos que uno firma un contrato falso. No es que sabes de antemano lo que va a pasar. Obviamente que si supiéramos de antemano todo eso, no aceptaríamos. Si la persona fuera honesta, nosotros no aceptaríamos entrar en ese juego. Otra de las señales es la agresividad, ya arrebatos de ira, quizás golpes o actuar de forma muy violenta con los demás e incluso con uno mismo. Por eso es que puede haber como malos diagnósticos por ahí de personas que han sido víctimas de trauma relacional, que tienen quizás un cuadro de trastorno por estrés postraumático complejo y pueden llegar a hacerle un diagnóstico de TLP, que es trastorno límite, porque llegan a tener estas conductas muy violentas, muy agresivas con otras personas y consigo mismos también. Estas conductas vienen por la acumulación de estos sentimientos, estas emociones de vergüenza, de humillación, de impotencia, de frustración frente a todo lo que ha pasado y no saber cómo resolverlo, que uno intenta sacarse y liberar todo eso a través de situaciones violentas puede hacer sentir como cierto alivio, pero desde luego no te va a calmar, no te va a ayudar a resolver lo que ha pasado. Tu autoestima está por los suelos, no la podés levantar en ninguno de los ámbitos. Ya hablamos en otro video sobre que el autoestima es algo que varía de acuerdo a la persona con la que estemos, al ámbito, a las situaciones que nos den más o menos seguridad. Pero luego de haber pasado traumas relacionales, terminamos con el autoestima por el piso constantemente. No podemos sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso esto puede traducirse en otros cuadros clínicos como problemas en la alimentación o depresión y ansiedad. A veces suele ser tratado como algo aislado, como no vinculado al trauma. Y claro, la persona con baja autoestima no es que ya nació así. Nunca se suele hablar de las situaciones y del contexto de por qué esa persona tiene esa baja autoestima. Siempre hay como una idea muy individualista sobre que si tenés baja autoestima es como si fuera que vos naciste con eso. Y bueno, es un problema, ¿sí? Que lo cual obviamente yo estoy de acuerdo que es un problema porque no nos permite avanzar en la vida. Pero hay que ver también la causa de eso. Porque muchas veces la falta de autoestima también está cargada de vergüenza y de culpa y de querer solucionar este problema traumático y no poder hacerlo. El hecho de entender lo que nos ha pasado y de tener los pies sobre la tierra también nos ayuda a afrontar el mundo de otra manera. Si nosotros no entendemos lo que nos ha pasado, obviamente cargando con esa mochila de vergüenza y de culpa y encima la autoestima baja. Obviamente que eso se va a traducir en que en todos los ámbitos de la vida nos sintamos así. No podamos estudiar una carrera, no podamos estar seguros en una pareja que sintamos mucha inseguridad de estar con alguien y que nos deje. O que está con nosotros por lástima, por ejemplo. Todo se termina distorsionando. Todos los ámbitos de la vida lo estamos viendo desde esos lentes distorsionados. Que al final son la perspectiva del narcisista o de la narcisista o el psicópata que nos ha hecho daño y nos produjo ese trauma relacional. Por eso es tan importante no hablar de forma tan liviana de la cuestión de la autoestima de la víctima. Como si fuera excusa para señalar y para acusar de algo a la persona que está sufriendo esto y que está intentando elaborar todo lo que le ha pasado. La persona que te maltrató te va a hacer creer que todas las personas son así. Porque eso suelen decirlo incluso. Explícitamente suelen justificar su comportamiento diciendo que la vida es así, que la gente se maneja así, que es lo normal. Entonces, si esa persona te hizo daño y esa persona estuvo en contra tuyo, tuvo malas intenciones con vos y al final te enseñó que todo el mundo es así. Obviamente vas a pensar que todo el mundo está en tu contra. Siempre vas a ver malas intenciones en todo el mundo porque no estás pudiendo hacer la diferencia entre la mala intención de esa persona y el hecho de que hay gente que no es así. Porque esta gente se quiere mezclar como lobos entre corderos y usan mucho esto de la generalización, de decir todo el mundo actúa así. Esto es bastante común y por eso uno termina interiorizando eso y luego es muy difícil salir al mundo, a la sociedad y no tener miedo de la gente. Otra de las señales es que te sentís como muerto por dentro. Vivís sobreviviendo, no disfrutando. No tenés felicidad genuina. Hay cosas buenas que te pasan y no te producen nada. Estás como en modo gris y obviamente que vivir así no es bueno. Yo creo que esta es una de las señales también críticas a las cuales hay que prestar más atención. Otra de las señales es tener comportamientos de alto riesgo. Esas situaciones que te pueden llevar a un peligro de vida como las adicciones. Porque cuando uno no ha podido elaborar una adicción anterior incluso, por ejemplo, a una persona. Recordemos que la relación con una persona narcisista o psicópata termina convirtiéndose en una adicción. Para tapar esa adicción terminamos entrando en otras. Entonces es muy peligroso tomar contacto con elementos que pueden producirte esa adicción cuando estás intentando superar a esa persona. Pero también ciertas actividades que dan mucha adrenalina básicamente te distraen la mente. Hacen que no pienses en el dolor, que no recuerdes tanto ese dolor y te vayas más por otro lado. Pero al final son actividades y son cosas que te perjudican a la salud. Entonces otra señal que yo creo que hay que prestarle mucha atención y tener mucho cuidado cuando esté pasando esto. Porque además vas a necesitar ayuda de manera intradisciplinaria cuando pasen estas cosas. Porque quizás no solamente con un psicólogo, por ejemplo, sino ir a algún grupo donde estén trabajando estas adicciones. O incluso trabajar con algún psiquiatra o con algún médico. Y otra de las señales que también puedes llegar a sentir son miedos irracionales. Que también se conocen como fobias, ansiedad y depresión. Pero como síntomas específicos a raíz del trauma. A veces la persona llega con estos síntomas. De tener ansiedad o de tener depresión o de tener alguna que otra fobia. Y el profesional puede llegar a hacer un diagnóstico como que es solamente eso. Cuando en realidad forma parte de un cuadro mucho más amplio. Por eso es tan complicado hoy en día resolver los problemas referidos a trauma. Porque no hay tanta especialización de profesionales en eso. Hay muy poca gente que esté trabajando específicamente en trauma. Pero de todas maneras es muy importante que sepas que sí. Podés llegar a tener depresión, ansiedad o ambas cosas. O alguna fobia. Y que esté vinculado al trauma. ¿Cuál es la solución a tener guardado en el cajón un trauma que no hemos resuelto? Básicamente y aunque sea tan difícil resolverlo. Porque como te dije antes. No hay tantos profesionales que se dediquen a trauma. De igual manera hay que buscar un profesional que trabaje en psicología y en trauma. Que esté en esa problemática. Que tenga especialización en esa problemática. Y no por hacer diferencias. Sino porque la persona que está pasando por esto. Necesita realmente empezar a solucionarlo. Y no seguir alargando el proceso. Sería muy importante realizar una terapia que sea breve. Que no dure tantos años. No seguir esperando a que los síntomas se agraven. Porque otra de las particularidades que tiene el trauma. Es que si no se resuelve. Igualmente se van empeorando los síntomas. Simplemente no pensando en eso. O dejando que la vida pase. Y bueno ya se pasará. No. Eso no es así. En el caso de trauma. Si es muy importante ir y trabajarlo en terapia. Si esta información te sirve. Y te gusta. Compartilas con alguien. Dame un me gusta. Para que YouTube nos dé más impulso. Y lleguemos a más personas. Que quizás están pasando por esto. Y no entiendan realmente. De dónde viene. Cuál es el problema real. Te invito a suscribirte. Porque tenemos mucho contenido. De verdad. Hay demasiados videos ya abordando cuestiones de recuperación. Más particularmente. Si bien la terapia psicológica es muy importante. Igualmente yo estoy haciendo videos. Donde toco puntos importantes. Dentro de lo que es la recuperación. Y que te invito a que lo veas. Para que puedas ir trabajando eso mientras tanto. Hasta que encuentres un acompañamiento adecuado. Nos vemos la próxima. Chao.